señores yo en verdad ahorita no sé dónde estoy el taxi me dejó en un lugar y estamos visitando brian y yo sí o no hola que también de por aquí tiene como encuentros con brianita porque ella es mi acompañante ahora la estoy sacando a todos los lugares y hoy nos encontramos en el centro de lima nosotros vamos a conocer polvos azules vamos a ir a un centro comercial que está por aquí y ahorita nos encontramos en el parque nectuno así que ya tú sabes vamos allá señores recuerden dejar su la regula de suscribirse ya tú chavos miren qué lindo no se puede ver bien pero eso de ahí está muy precioso de verdad que sí parece como un castillo no sé pero bien bonito miren qué linduras señores todos estos son arquitecturas españolas es el palacio de la justicia claro palacio de la justicia pero parece una arquitectura española muy bonito señores y señores por aquí les dejo unas tomas del palacio de justicia miren qué belleza señores con una arquitectura que parece europea cualquiera cree que está en alemania en uno de estos países miren qué lindos señores miren esas tomas miren la bandera de perú rojo y blanco una bandera muy bonita miren esa toma de lejos qué hermoso se ve señor una locura señores estamos aquí caminando y ya estamos llegando al real plaza del centro de lima y también por aquí se encuentra el hotel cheraton miren eso claro ahí ha estado ciencio un montón de artistas y por allá vemos real plaza señor vamos a ver qué podemos encontrar de comer friana y yo porque tenemos mucha hambre tú tienes hambre friana pero mucha ya tu chave ya está muerta del hambre ya son las tres de la tarde pero vamos a ver qué encontramos el lado ahorita no que podemos encontrar aquí de comer señores señores nosotros íbamos bajar al patio de comida pero de verdad yo creo que no habría está demasiado lleno estos señores cheque parece tokio eso señores miren 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 déjame hacerle un zoom ay 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 eso no me lo esperaba señores como el patio de comida está demasiado lleno vamos a comer en este restaurante que se llama zarkleti así que vamos para allá a ver qué podemos encontrar sí o no brian bueno ya encontramos aquí un rinconcito porque de verdad este centro comercial está súper repleto de gente y la abrián ya está muriendo de hambre yo también yo tengo la boca blanca del hambre señores así que vamos a ver qué podemos comer aquí ya tú chávez seguimos viana a ver qué fue lo que tú pediste a ver mira a ver viana busca lo que tú quieres pedir a ver no quis y para que la gente sepa el precio de esto donde está donde está 31 sol ok 29 y yo voy a pedir boloñesa pasta a la boloñesa y cuesta 28 28 soles de bebida pedimos chicha morada y limonada así que ya tú chávez está bueno está bueno perfecto para señores aquí ya nos trajeron los tallarines a la boloñesa y miren lo de briana ella lo pidió con salsa roja también se ve bien por ahora se ve bien brillante bueno ok a ver bueno 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 enfoca y briana miren qué riz cura todo en perú es bueno señor bueno ya habría lista y termino y lo tocó así señor está activo señores esa iglesia que está atrás de nosotros es hermosa que te parece brian si o no esté muy bonito señores pues yo quiero verla de noche a ver qué tal se ve miren qué lindura miren y señores por aquí venden de todo miren ropa de todo miren zapatos zapatos tenis bueno aquí dicen zapatillas allá le dicen tenis y zapatos cuidado bien bueno mi gente todo una odisea pero ya estamos aquí en polvos azules vamos a ver qué podemos encontrar ya tú chávez vamos allá vamos a ver briana que podemos encontrar aquí cuál es tu objetivo para encontrar lo que se presente no sé ropa yo como ahí decía escritorio y cosas creo que plumones mira qué chulo colonia yo está lleno de gorra mira está bonito cuánto teja polera 120 y la que tú tienes está bonita también cuánto está 90 está bien acabamos de llegar ahora probamos poner una bella tras señores esto aquí es grande vamos a ver qué podemos encontrar este briana está buscando que tú estás buscando juego ok yo estoy buscando lo que encuentre en verdad así que vamos a ver señores riana mírate a ti y ahí a ver guau por si no coge para allá vamos a ver si encontramos una zapatilla que original vale muchísimo dinero y vamos a ver si aquí ya podemos encontrarme económica es un reto ya viana no así que ya estoy chávez vamos a ver 379 son tan bonitas el público te lo va a regalar ni pude grabar porque le pregunté al tipo por la zapatilla que estaba buscando y me dijo 1500 soles ebriana demasiado caro y dije dice que eran originales pero yo lo dudo de verdad que si 1500 sólo ustedes lo darían sí o no déjamelo en los comentarios señores ahorita de polvo azul le agarramos para miraflores estamos todos sudados destruidos pero hay una feria dicen aquí así que vamos a ver que podemos encontrar aquí señores ya tú chavos no señores por lo que yo estoy viendo miren la feria da pero hasta allá y todo lo que venden es de gatito no hay si tu mamá está aquí bien todo es de gatos señores esta feria se llama michi fez todo lo que hay es de gato por lo que me dicen que toda dura aquí creo que dos o tres días más así que si usted amante de los gatos venga para acá que esto es una locura señores ahí están todos los abuelitos bailando súper chulo que te parece bien te quedaste bailando también miren ya ustedes saben señores total lleno de abuelito y aquí vienen a recrearse a pasarla bien y bailar muchísimo señores en estos momentos hace como un frito medio chulo y yo estoy buscando arroz zambito porque yo no tengo la oportunidad de probarlo y una persona me dijo que para acá vendían así que yo me estoy dirigiendo para el lugar que me mandaron ebriana así que ya tú chavos bueno señores ya encontramos el puestecito de dulces limeños ya tú chavos miren aquí que será esto el arroz zambito de eso cuál es que no conozco sea de primera vez que lo voy a probar este ya dm una porción chiquita por si no me gusta y dm un poquito de arroz perdón de este de aquí más amor se puede ya y esto qué es señores voy a tener que probar eso también cuánto está eso briana diana este como se llama más amorra cochina señores de mel pónganme el coco polvo de canela también leche condensada o lechera baja contra la receta dm una porción de ese también yo le voy a pedir las dos porciones porque te está buenísimo no dámelo así porque está demasiado bueno diana déjame probar esto en el zambito poco de tono ese sí lo voy a poner ahorita de sí sí porque me meto todo ese dulce pero como me gustó me lo voy a llevar a ver esto bien la rosan visto ya déjame yo pagarle bueno señores miren lo aquí ya la rosan visto ya ustedes vieron ahí como lo probé voy a ir por el parque comiéndome lo y brianita también se va a meter su respectiva pedazo de zambito ya tu chaval riana prueba el zambito que por primera vez que tú lo haces a ver me dice qué tal está bueno la combinación algo algo a lo que te sepa aquí llevo la mazamorra cochina así le dicen y ya no me firmé comiéndola porque al principio la señorita me dio una cucharadita y sabía muy rico señor entonces me la llevé para la casa para para compartirla con la ugi y todo ya ustedes saben y y y y y y Gracias.